qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es diablo inmortal que ganitas tenía de jugar a un juego de la franquicia de diablo porque yo recuerdo perfectamente yo cuando tenía unos 12 o 13 años me enganché pero literal es que estaba todo el puto día jugando al diablo 1 de la playstation o sea estaba todo el puto día jugando deseando salir de la escuela para irme a jugar y estaba deseando pillar un juego de este estilo y si es diablo está el éxito garantizado primero fue magic que lo que lo cerraron después fue los art que era un chino farmer así de grande y ahora con diablo inmortal madre mía la que se viene encima bien yo he estado mira este juego lo voy a jugar con 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 mi primo y con un con un amigo mío que tengo que hace muchísimos años que empecé a jugar en línea con ellos o sea con este amigo y este va a ser el juegazo vamos a ver voy a pasar de puta madre con mis colegas y de hecho estamos en el servidor de sasam hay uno que se llama fará f a r a fará pero nosotros vamos a entrar en el de sasam vale z a t h a m vale así que voy yo voy a cogerme bueno aquí están las clases que hay vale bárbaro no me gusta para nada mago o sea un toque doctor extrange muy guapo muy guapo este es cazador de demonios para que ya ya está chulo este está chulo no me quiero no 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 me quiero tentar no me quiero tentar porque a mí el tema de pistolitas me gusta mucho a ver monje hostia esto es muy del de este de o sea como se llama la serie esta del monje este que tiene aquí la flecha no me acuerdo el de este que es de los elementales cruzado este bueno cruzado este es el guardián de toda la vida un guardián un paladín puede ser nigromante este es el que yo me voy a elegir nigromante de todos modos hay algo que me han dicho y es que esto es en este juego va a ser muy del estilo de magic por así decirlo por el tema de las clases por lo visto yo todavía no entrado como veis pero a mí por lo visto me han dicho de que se puede cambiar de clase en cualquier momento del juego o sea podemos optar a todas las clases del juego da igual la que elijamos vale y eso está muy guapo y eso también pasaba en magic en magic una de las cosas chulas que había era de que se podía acceder u optar por cualquier clase de independientemente de la que tú te has cogido al principio está muy guapo así que vamos ahí o estoy súper emocionado con este juego súper emocionado a ver puedo cambiarme de hostias 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 bueno este este me parece mucho más a a evildea la película vale al señor de las tinieblas hostias no coño si este parece que le ha entrado la menstruación no este no este es feísimo coño parece que como que me han pegado y el chorrazo de sangre este está epiquísimo este a ver las caras bueno pero voy a personalizar a ver voy a personalizar un poquito la cara ya tiene pinta de de chungo eh vale esto es maquillaje maquillaje de ojos a ver este está muy guapo pero quiero cambiar el color se puede cambiar el color o no a ver tatuaje aquí a mirarte si puede es que el pelo no me gusta el pelo tío el ave voy a cambiarme el pelo a ver tono de la piel a ver aquí venga bronceado como yo que estoy bronceado en plan en plan en plan este bronceado vamos a ver los días que pocos peinados ahí no yo creo que este o sea no que va a ser parece que tiene un chocho hay aquí arriba aunque nombre voy a poner este venga este que está bastante chulo a ver tono de la piel posición frente no esto voy a cambiar no de todos modos el personaje tampoco que se vea mucho perdón ya está no yo creo que hasta ver esto ahí va siempre han chungo en las cejas bueno para que le pongo cejas los días hostias hostias está guapísimo esto está guapísimo este de aquí así se va a quedar siguiente vamos a ver por favor que no me hayan cogido mi nombre por favor que no me hayan cogido mi nombre me cago en tu puta madre vale voy a ponerme a ver a ver qué nombre me pongo por favor que me cogéis el nombre porque me lo cogéis el nombre hostia a ver bueno en antiguos juegos yo siempre me ponía por este mismo tema infernal blaze vale infernal blaze así que infernal blaze por favor toma ya infernal blaze hostia me podía haber puesto infernal blaze maniaco como el canal pero bueno infernal blaze al infierno estoy super emocionado super emocionado se llama fuego infernal mi personaje fuego infernal o llamarada infernal la muerte y yo somos viejos amigos ah mira ya tengo los minions a ver hostias que guapo que guapo esto es lo que yo más tenía se puede manejar con el puntero se puede manejar con la cruzeta eeeh w a s d se puede manejar muy bien y a ver como coño a ver vale quien coño ha pegado chico ese vale está muerto ya un muerto wow en toda la cara a ver aquí no me dejan luz ah sigue el camino progreso 3% vale que guapada que guapada esto me encanta que se pueda manejar con la cruzeta ahora el problema muerto viviente el problema está en que me gustaría saber como se cambia osea como se rota la cámara vale esto es lo que yo quería saber vale un segundito voy a mirar una cosa un segundito a ver vale seguimos estaba mirando la cámara porque resulta de que yo me estoy viendo la cámara y parece que va como con retraso yo creo que es lo normal cuando se graba no lo sé vale vamos a pegarle aquí hostias a este vale perfecto no me da nada de luz muy bien mantén a dos para ahora hostia 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 el 2 es para oh que el negro manta ataca a distancia muy bien el 2 es para mandar a los esqueletos a ver y es para mandar a los esqueletos a atacar muy bien a ver dónde están las pisadas me estoy desviando hostia que lo está matando un vampiro un vampiro hostia un negro mante toma perro quien coño queda aquí mantén pulsado 3 y luego presiona apunta con ratón a ver uh hostia que mandó otra kill vale vale esto es como una segadora me encanta este personaje atacar minions atacar pasa no ataca hijoputa cobarde vale bloqueado 3 toma ya pom 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 uh ah mierda que todavía está enfriándose las kills vale me voy para acá tengo la costumbre en este tipo de juegos de moverme con el ratón pero me voy a acostumbrar a moverlo eh en coño ya está un nivel 2 nivel 2 vale vale tengo que seguir por esta zona hostia 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 que guapo que guapo el diseño te voy a dar niña por detrás por detrás por detrás por detrás ahí toma ya toma toma perro toma quita bastante quita bastante profanador pútrido a toma por culo nivel 3 pulsa como ah vale ah esto no me gusta esto no me gusta esto no me gusta para nada vale esto no me gusta para nada pero bueno no pasa nada se puede soportar pero es algo que no me gusta y es que hay que pasar por encima de los objetos para poder recolectarlos vale yo espero que más adelante pongan alguna pet que te recojan el loot porque es bastante incómodo y se pierde mucho tiempo recoger los objetos a mano vale se pierde mucho mucho tiempo y es muy incómodo así que yo espero que más adelante blizzard pongan mascotas porque ya está demasiado anticuado el hecho de que tenga que pasar por encima vale así que por favor cambia de esto como si yo fuera alguien para decidir ja 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 hey humanos hostias oye vaya brazaco tiene eso habéis visto el brazaco que tiene eso es de eso es de darle al ganso eso de sacudir la sardina eso es de sacudir la sardina el brazaco que tiene en nota acá has venido para salvarte la vida mierdas vamos igualito que yo con ese pelazo me cago en la leche vale vale ahora tengo que ir a ver nuevo minimapa eh eh quieto joputa uh guadaña 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 vale ahora miraré lo que es el inventario vale pero voy a cargarme primero a esto oro orito orito toma pum en toda la boca perra a ver hay una una nueva habilidad disponible habilidades vale eh lanza de huesos esto es al 34 supongo fuego de alma es el que tengo estos dos son los que tengo equipados vale y esto si vale equipar aquí vale van dando las skills conforme vamos avanzando lo guapo que está este sistema y es que tenemos eh cinco huecos de habilidades las cuales eh teniendo en cuenta la cantidad de habilidades que hay y teniendo en cuenta también que habrá contenido eh vale que habrá contenido nuevo actualizaciones y demás vale pues meterán más habilidades esto le da eh un toque muy guapo y muy rolero a este juego ¿por qué? porque es muy difícil encontrarte a un personaje que tenga tus mismas habilidades tu mismo tu mismo equipo y demás o sea que esto está muy guapo ¿por qué? si solo podemos equiparnos cinco habilidades ¿vale? y solo podemos equiparnos uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿vale? de todas estas cada uno irá con las habilidades que más eh se adapten eh a su forma de jugar ¿vale? y teniendo en cuenta que solo está a nivel 50 pues eh cabe esperar de que haya mucha más muchas más habilidades más adelante ¿vale? bien ahora vamos a equiparnos aquí tocar inventario bien aquí vamos a ver equipar mira me da daño más nueve y puntuación esto será un score como el típico o sea como el magic que había un score para para calcular tu nivel de poder ¿vale? así que equipamos y esto hostia me sube daño 36 puntos equipamos vamos vamos ya vamos ya vamos ya que me que me estoy flipando ya ya me estoy flipando este juego es que es que el diablo el diablo es un juego bueno la franquicia diablo yo jugué al 1 y al 2 al 3 no el 4 todavía tiene que salir ¿vale? o creo que no ha salido creo yo vamos pero este juego es que me trae muy buenos recuerdos muy muy buenos recuerdos uh vale he subido de nivel ya que me ha paralizado me ha paralizado vale vamos a ver voy a ver un segundo la 1 la habilidad 1 a ver que es lo que hace porque es explosión de cadáveres no puedo no puedo no puedo a ver ahora no puedo levantar supongo que no tendré la habilidad puesta ah vale 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 ya sé ya sé ya sé ya sé tiene que haber cadáveres para hacerlos explotar vale tengo que crear yo cadáveres y este y este y yo ¿estás bien? hay algo que me está flipando mucho ahora ahora lo diré espera un segundo vale escudo hay algo que me está flipando mucho y es primero el nigromante jamás ha llevado escudo y este tiene escudo vale pero bueno me encanta ¿por qué? porque yo en todos los juegos de ese estilo me cojo un personaje que tenga escudo y arma vale soy más en plan guardián y esto me gusta muchísimo y otra cosa que me está impresionando es los putos esqueletos los duros que son al nivel 1 al nivel base es que duran muchísimo duran muchísimo y los tengo permanentes es una pasada eh es una puta pasada esto es que me encanta a ver tengo que tirar por aquí oh me lo estoy pasando como me lo estoy pasando muchacho toma toma sube 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 oh puta como me lo estoy pasando escudo de lágrima vale 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 vamos a ver que tenemos por aquí a ver este me sube cuanto me sube este 14 42 14 42 14 42 esto no lo tengo equipado vale me lo equipo perfecto y 14 42 vale cuál vale tenemos dos modelos yo creo que este está muy guapo en plan torre vale en plan torre equipamos a ver podemos equiparnos esto que es el ojo de agamoto el ojo de agamoto coño mira que pasada mira que pasada casco pantalón vale bota cinturón guante anillo anillo vale perfecto estoy flipando es que estoy es que estaré mismo como un puto niño chico estoy como un niño chico vamos que recuerdo me trae el diablo capo toma explotando vale 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 a ver ahora es por ahí arriba esto es el tutorial no espero hostia que me quemo aquí que me quemo aquí yo espero que en el tutorial no haya objetos secretos hostia yo estoy en la mierda no me queda poca vida esto que es cuando yo tarjeteo vale ah muy bien muy bien muy bien cuando se sube de nivel se sube eh mi esqueleto donde esta mi esqueleto hijo puta eh baja 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 con tu puta madre vale vale habilidad definitiva uh hostias 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 como mete vale a la eh eh tu puta madre puta madre mía bastón largo a ver quiero bastón largo ahí va y este cofre puedo abrirlo escudo de lágrima tengo ya mucho escudo de lágrima coño porque no me de un un escudo de la alegría todo de lágrima hostia escudo de lágrima tengo ya ah mira esto me bastón mmm bueno esto me sube vale este me sube y este me sube ah que guapo que guapo vale tenemos una habilidad ultimate una habilidad definitiva la cual la cual la mía lo que hace es en vez en vez de una bola de ataque básico son tres o cuatro y son calaveras creo yo espero que aquí no haya objetos secretos porque me va a joder mucho perderlos eh hostias y este quien es vale vale me voy hostia que mano que ha oh puta esfera de salud hey que te lo cargas oh hostia que son tres están cabronados están cabronados al colito de a por él a por él chicos venga hay que cargarse a esto hay que cargarse a esto porque creo que lo curan creo que lo curan no me ha durado nada esto que coño hago que ah que lo estoy liberando guadaña espectral mejorada 2 alucinante alucinante habéis visto lo que revienta el puto nigromante que pasada macho que pasada que pasada y tener en cuenta que soy nivel 6 yo creo que herrero esto es un portal me llevará vale warsan que bien recordad chicos que estamos en el servidor de sasam vale yo estaré encantado de jugar con vosotros porque vamos a unirnos un montón de gente esto tiene pinta de que habrá mazmorras muy difíciles siendo diablo no me extraña para nada y cuanto más seamos mejor porque será mucho más divertido vale así que nada vamos a ver por aquí donde tengo que ir yo donde tengo que ir yo voy para abajo portal a ver voy a un momento voy a mirar a ver general gráficos voy a ponerlo todo al yo creo que al 120 está bien nitidez activarlo coño selección vale todo muy alto todo muy alto está todo de puta madre aquí hay algo para guardar no no vale general vale vale y quiero salir de aquí el juego va de putísima madre el juego mira aquí vale tengo que ir por aquí tengo que hablar otra vez con esto aquí vale esto es para mejorar el equipo que tengo y aquí pone para reciclar vale lo reciclamos todo vale bien y esto me da materiales de chatarra supongo que esto será necesario para craftear más equipo a ver un segundo hey hostia bicho perdón me muero de la emoción hostia escarn uno se parece mucho a un balrog ¿no? no queda nada más que carbonilla aquí la gente coge ve un demonio mazo de chungo aparecer y la gente aquí sigue trabajando y sigue haciendo sus mierdas muy bien viva la ignorancia muy bien a ver este de carcain ¿por qué será que todos los los pastores de iglesia y demás hablan como como así como si se fuera a acabar el mundo lo había escuchado ¿no? mira hablan como demasiado de película vale venga a ver vale vale las esquirlas vale para crear diferentes realidades Baal hostia Baal me suena muchísimo de hecho Baal en un juego que yo jugué hace muchos años era del torso o sea de la cintura para abajo era una araña y de cintura para arriba era una mujer ¿vale? Baal vale los cultores vale vale vamos a ir a la a la puerta principal ¿vale? porque están entrando los cultores no sé qué coña hacen los cultores venga aquí venga atacado joder cómo revienta este cómo revienta este personaje alucinante vale a ver ahora tengo que salir por aquí venga ya empieza mi aventura fuera del poblado está muy guapo que te lo marque con pisadas está muy muy guapo eh eh amone escudo otro escudo por aquí vale escudo fají ay una faja me ha tocado una faja me ha tocado una faja se la hizo puta hostia hostia vaya bicharraco ¿no? o toma en toda la puta boca la explosión toma ya perra eh eh venga venga a toma por culo hay orito orito bueno orito bueno joder que bien me lo estoy pasando que bien me lo estoy pasando con este puto juego coño estoy flipando estoy flipando es que eh a ver tenéis que entender que el diablo para mí fue fue una de las mejores épocas de mi vida porque era un crío eh las consolas no estaban tan avanzadas y la playstation me la regalaron eh veamos me la regalaron con mucho cariño de hecho yo cuando me la regalaron ni me lo esperaba igual que la megadrive eh la megadrive que también la tengo me la regalaron con mucho cariño y yo jamás me lo esperaba ¿vale? yo vengo de una familia que no que no se ha podido permitir muchas cosas ¿vale? y eso lo valoro un montón y cuando bueno cuando me regalaron la play 1 eso fue la hostia eso fue la hostia venga 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 ahí va perfecto y nada y este juego me trae muchísimo muchísimo buenos recuerdos muchísimo venga 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 fijaos que la vida de los esqueletos apenas baja apenas baja bueno este sí porque me está pegando aquí un hijo puta ya está uh manto de vitalidad morado morado uh vale esto me lo equipo esto me lo equipo y esto me lo equipo joder es la que voy a reventar ahora joder eh 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 vale que se peguen ahí que se peguen yo voy a a quitar a estos de aquí para que no me los maten bueno que no me los maten nivel 8 ya señores nivel 8 está yo que asco de chat tío en serio te lo digo en serio eh estira más que viendo aquí mierda del chat a ver si puedo quitar el chat eh a ver no 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 nada es que no quiero escuchar nada de chat joder por lo visto hay youtubers famosos que están aquí en el chat porque lo estoy leyendo de vez en cuando y claro es evidente que la gente quiera interactuar con ellos pero joder es que es que hay veces que no se saben comportar en las palabras y eso me quema mucho vale leer un chat donde la gente no sabe comportarse y simplemente porque eres conocido te da vamos te putea y te empieza aquí a decir gilipolleces me toca mucho la moral vale o sea que prefiero quitarlo porque es algo que no otro escudo de lágrimas perfecto a ver vale mira la guadaña esta me da más y este escudo me da más equipamos vale perfecto y aquí a ver aquí hay algo nada 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 vámonos o sea emboscada emboscada venga perra venga vámonos me falta un esqueleto ay hostia calzado calzado azul ¿no? hostia lo de antes era azul vale muerto a tomar por culo vale lo de antes era azul ¿no? a ver esto me lo equipo y lo de antes era azul si ah no era morado era azul y dal tónico perdido me cago en la leche a ver venga vamos allá hay una habilidad eh eh hay habilidad disponible ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? agujas de hueso ¿vale? equipamos aquí vale muy bien muy bien muy bien va a dañar extra lo tengo todo vale el 4 lo que he hecho de menos ahí espera hostia la puta nivel 9 hostia mira 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 que las habilidades espera espera un segundo porque esto vale 4 oh que pasada macho a este me lo reviento en nada mira habilidad infinita habilidad especial venga toma 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 poder 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 alucinante como revienta el infierno te busca perra infernal blaze toma ya como bicho bicho más feo que bicho más feo vamos ven con papi ven ven con papi perra vamos a coger esto a toma a toma por culo lo reviento en nada lo reviento en nada en nada vamos chasuputa madre vale tiene un pequeño retraso cuando cuando atacas te mueve vale yo me estoy moviendo mientras atacas toma perra asco a tortura a ver que me quemo los huevos que me quemo los huevos vale este ya está muerto ya está muerto ya toma ahí va vale 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 muy bien muy bien cogemos todo esto que chulo el tema de que las habilidades suban de nivel que guapada que que bien me lo estrenó pero no 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 quiero salir quiero investigar un poquito para que a ver si me estoy dejando algún cofre porque si me estoy dejando algún cofre me voy a cagar en todo si lo pierdo vale que yo soy síndrome de diógenes en este tipo de juegos quiero tener un inventario infinito y lo y aún así lo lleno vale y mirando ahí la camarita a ver si va bien vale que vaya todo perfecto por Ranma un océano de armas ha aparecido ahí se habrá casi con ella vale salimos de aquí perfecto y vamos ya cuantos muertos we 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 vale vale ahora viene este hay que le ha dado un chungo mi aprendiz leches vale venga ya vale supuestamente esto que coño es examinar los pergaminos de los sacarún vale yo sé perfectamente que este juego tiene un lore un lore que que bueno está muy conseguido vale pero los que seguís mi canal ya sabéis que no soy el típico bueno no soy la típica persona que que se pega ahí 400 años leyendo diálogos y demás vale pausa del vídeo si lo queréis entender vale bueno si queréis entender de qué va la historia bueno pero aquí más o menos mira aquí ya tiene todo explicado explicadito explicadito para que sigan para que sigan en el corazón del conocido esta la cuesta se caer para nosotros una oportunidad para luchar sobre el sombre Bueno chicos, vamos a seguir con nuestra aventura Y vamos a ver por aquí ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale, me marca Ah, espera, espera, no Me marca aquí arriba, marca aquí arriba Sí, míralos, paso, míralos, paso aquí A ver Vale Muy bien Toca para abrir el mapa de la zona Aquí, a ver, no Vale, a ver La M, mapa A ver Bueno, el mapa Yo supongo que esto será por zonas Vale ¿Tengo que ir aquí? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Navegar? Ahora mismo no te puedes teletransportar, ¿vale? Vale, yo, a ver ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sube tu nivel A ver Lucha contra malaterradores ¿Vale? Vale Viaje automático Viaje automático ¡Ah, hostia! Mira, ya está Estos son todos los jugadores Todos los jugadores Presiona alt Para interactuar Vale, 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 vale ¡Ah! Mira que bien Vale Worsham Zona segura ¿Esto qué es? Kindra Aprendiz de joyera Pues nada, chicos ¡Oh! ¡Qué bien me lo he pasado! Espera un segundo Espera un segundo Antes de despedir el vídeo, ¿vale? Que aquí han salido cositas nuevas Y esto ¡Ah! Mira, la Q para curarse Muy bien Muy bien A ver, ¿esto qué es? ¡Hostia! Lo que se ha desbloqueado aquí, ¿no? Tienda Vale, a ver Destacados Esto es Dinerico ¿Vale? Dinerico guapo Esto hay que apoquinar Blazones No sé qué coño es un blazón Son moneda de juego, supongo Lotes Recoger ahora Esto, mira, lo recojo ahora ¿Vale? Perfecto 5.000 de oro Y 20 de chatarra Vesta Vale, muy bien No pasa nada Yo creo que hay A ver No Oh Este es Ah, hostia Soy gilipollas Digo Este, este Es que cuesta Es que cuesta Vamos Son Son custom Son Y digo Hostia, que me lo puedo poner Pues nada Pues Más adelante Piedra de venganza ¿Qué coño hace esto? Sus ataques Primero lo tienen ¿Vale? Vale, 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 vale Esto Esto no me gusta Para nada Pero para nada ¿Por qué? Porque Resulta que esto Dan bufos Se puede Se usa para reforjar Los atributos Esto No sé Con qué A ver Con qué ¿Cómo decirlo? A ver No sé Con qué facilidad Sale en el juego ¿Vale? Si todo esto Son objetos Que salen O que O que suelen salir Con muy poca frecuencia Esto Va a ser una puta mierda Porque habrá gente Que si tenga dinero Para Meterle en el juego Dinero A raudales Que suele haber ¿Vale? Y entonces Comprarán todo esto Un pay to win Y volvemos a la historia Y mierda Yo espero que no Que esto se pueda conseguir Fácilmente ¿Vale? Porque si no Va a ser una puta mierda Va a ser una puta mierda Que esto se convierta En un pay to win ¿Vale? Pay to fast Vale Pay to fast Me da exactamente igual Yo no tengo ninguna prisa Pero pay to win Sí Pay to win Es Es más jodido ¿Vale? ¿Has obtenido Orbes eternos? No No los he obtenido Conseguir más ¿Vale? Ah Aquí te dicen Claro Aquí te dicen Aquí puedes meter dinero Que te den por culo Que te den por culo Y no querías así Me ha salido este Pues no A ver A ver Códice para ver La guía Hostias Que guapo ¿Eh? Recoger Ah mira Recoger Recoger ¿Vale? Y recoger Nivel 11 Mira Y me ha subido Habilidades Me ha subido habilidades ¿Vale? Ahora ¿Esto qué es? Esto no puedo darle Autovía Ve al cementerio De Hashwall ¿Vale? Viaje en pausa No quiero ¿Por qué me dan? Ah Vale Vale Muy guapo Muy guapo Si yo me quiero Esto Es para tener El viaje automático ¿Vale? Yo le doy Y viaja automáticamente Pero si yo me quiero parar Por cualquier cosa Me paro Y aquí está esto Que lo podrían haber puesto Aquí ¿Vale? En una zona No en todo el medio De la pantalla Pero bueno Tampoco es algo Que me moleste Pero es una apreciación Pero qué guapo Mira Hay algo que Vale Bueno pues Yo creo que ya está Todo lo del tutorial Nivel 11 Se sube rápido De nivel Me gusta mucho 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 Que las habilidades Suban de nivel ¿Vale? Me gusta muchísimo Esto un correo Tengo aquí Recompensas por recoger Ah mira Tengo aquí 10.000 Y No No quiero A ver Ah vale Recoger Recogemos ¿Vale? Borramos Y borramos El correo ¿No? Borrar leído Sí Aquí ¿Qué me marca más? A esto Eventos Cosmético Daédrico Ah no Horadrico Hostia daédrico Lo estaba yo Relacionando con Skyrim Horadrico Ey 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 Mira 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 No me digas No me digas No me digas Que me han dado La skill A ver Cosmético ¿Para qué tiene que haber Cosmético no? Habilidad de escoger Amigo Recoger todo Vale Aceptamos Bien Y ya Ya ha cambiado ¿No? Ya ha cambiado ¿No? Que me sigan Apreciendo aquí Cosas ¿Eh? Ver todo Borrar leído Sí ¿Vale? Ahora no me sale El puntito rojo Ahora no Yo creo que ya me lo he equipado ¿No? Yo creo que ya me he equipado El custom este A ver Tienda Leyenda Códice Amigo Banda de guerra ¿Qué coño es esto? Ah Muy bien Tengo que hacer La siguiente misión Que me toca Para desbloquear esto Habilidades Forma de ánima Mago esquelético Muro de hueso Pica cadavérica Armadura de hueso Maldición oscura Espíritu de hueso Invocar Golem Vale He visto Algunos que otros vídeos ¿Vale? A los golem Hay diferentes goles ¿Vale? Creo que Creo recordar Que había Golem de fuego De hielo No sé qué Algo así parecido era No me acuerdo muy bien ¿Vale? Pero hay goles Ah mira Esto a ver ¿Puedo darle ya? Nada Pues nada chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy De Mis primeras impresiones Tengo que decir que Me encanta Me encanta El diablo Sé que Que en títulos anteriores La han cagado Completamente Pero yo creo que Han tomado notas Y han corregido Ciertas cosas ¿Vale? Este es mi primer vídeo Voy a seguir subiéndolo Porque Este tipo de títulos Me encanta De hecho ya lo visteis Magic Los Ark Y ahora este ¿Vale? En este parece que las cosas Son mucho más fáciles No hay que Farmear tanto Bueno De momento ¿Vale? Pero se puede subir De nivel Fácil Ameno Divertido Y sobre todo Voy a jugar Con dos amigos míos Mi primo Y mi colega Cholix ¿Vale? Y esto va a ser La hostia Recordaros Bueno Quiero recordaros Que estamos En En Fasan Creo que era ¿No? El servidor No Sasan Sasan ¿Vale? Z-A-T-H-A-M ¿Vale? Y si queréis Jugar con nosotros Solo tenéis que Meteros en el Discord ¿Vale? O decirlo en los comentarios Y bueno Yo os agregaré ¿Vale? Mira ya me está llamando Cholix Para hablar ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima